Lo que no es lo que está pasando es lo que me daño Amálame A ver, dile que te busqué Dame una mirada y luego vuelve Y sin querer Búsqueme y déjame Llame en mi onda, besame y ahógame Amálame Amálame Y el reloj me loco Amálame 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 Ay Quiero ver tu regresión Hasta donde llegas Hasta donde me has llevado Amálame 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 Ve en mi vida Ve en mi vida Y el reloj me loco Quiero ver si me tienes a los ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!